Se reúne Hidalgo con sus homólogos del Centro. El gobernador Julio Menchaca Salazar tuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel y gobernadores de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la mandataria electa del Estado de México. A su salida de Palacio Nacional, Menchaca Salazar informó que reforzaron los lazos de coordinación entre las entidades del centro del país y detalló que los asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas de bienestar impulsadas por el gobierno federal.